¡Hola! Hoy os traigo un libro chulísimo. Bueno, bienvenidos al canal Un Día Más. Vamos allá. Hoy os traigo un libro súper chulo y de sorpresa. Fui a la biblioteca a coger el cuarto de Valeria porque ya tenía ganas y ese día abrían. Y la bibliotecaria me vio que estaba mirando tal y me dijo, Jessica, tengo un libro para ti. Mira, es este, Irrepetible, de Roel Galán. Te va a encantar, Jessica. Es un libro súper especial y súper chulo. Y la verdad es que, no se equivocó, es un libro precioso. Es un libro precioso, es una pasada de libro. Lo primero ya, así de cara, me encanta esta tipografía y esta imagen. Me parece súper bonita. La forma de organizar el libro y los colores también me parecen con un estilo súper, súper chulo. Es una edición muy cuidada. Pero es que luego todo no queda ahí porque si empiezas a ver dentro, contraportada, es que el libro es una maravilla. Si veis, todo está muy cuidado. Hay imágenes, hay... está muy chulo. Es un libro que Roy escribe a su madre, que ha fallecido, pero no quiere un libro triste. Y no quiere caer en la muerte, la tristeza, la pérdida, el duelo. No quiere caer en eso. Entonces es un libro que te dice cosas muy bonitas y te dice cosas muy profundas sobre la vida, sobre la sociedad, sobre la gente, sobre las personas. Es un libro que me emociona, como podéis observar. Bueno, es un libro súper directo, que lo mismo te da un zasca, que lo mismo te dice... ¿Sabes? Son palabras que desde la positividad y desde un lenguaje muy humilde te llega. Te llega, te despierta y te hace ese click de decir, ostras, pues es verdad. Ostras, habla de todo y de nada. Es que no os puedo decir de qué va en concreto, porque habla de todo y de nada. Solo sé que se lo dedica a su madre. Y un poco viene a decir que cada uno tiene su esencia y cada uno es irrepetible. Y un poco que nos dejemos de las tonterías, de diversas tonterías de las que habla. Porque al final, quien nos quiere, nos quiere por lo que somos, no por lo que aparentamos. El otro día pasé por Twitter una videoconferencia de Víctor Cappers, que un poquito también hablaba de eso, ¿no? Que está muy bien los conocimientos que tenemos o el currículum, están muy bien las habilidades o la experiencia que tenemos en la vida. Pero al final, lo que cuaja y lo que llena de una persona es su actitud, su forma de ser, ¿no? Y un poco, este libro va un poco de eso. No es autoayuda, no es nada. De hecho, mola porque es como, es poesía. Una poesía muy de calle, es una prosa poética. Es que no sé si es, para mí es prosa poética, yo creo más que poesía. Pero bueno, es, Roy trata el lenguaje de una forma muy bonita, atendiendo a la belleza, atendiendo a la estética, no atiende a la métrica, no hay rimas, bueno, no sé si asonantes habrá, pero consonantes no, no hay rimas, consonantes no es un, no hay pareados. Es un libro que recomiendo encarecidamente, que es precioso, que no os puedo decir más. Y que si lo disfrutáis, de hecho yo lo terminaba de leer y yo estaba pensando, me lo compro. Me lo compro porque es precioso, sabéis que yo no suelo comprar libros y este pues la verdad que me ha enamorado. Casi. No, pero es muy bonito. Además es que la edición, es que lo tiene todo. Y el precio no está mal, vale 16 euros, quiero decir que otros libros más sencillos te cuestan los 20 euros y este es de cartoné. Este es de cartoné y como os digo tiene un montón de imágenes, un montón de, me sorprendió el precio. Yo me esperaba que valiera los 20 euros, sus 19,90, pero no. Así que pues nada, hasta aquí el libro de Roy. Espero que os guste, si os gusta comentad, que me encanta responderos. Y nada más. Un besito y hasta pronto. ¡Muchas gracias! Gracias.